En estos momentos nuestra institución se encuentra en un conjunto de personas que están viniendo de las diversas comunas, de las parroquias y del casco urbano de Puerto López, en donde estamos haciendo un ejercicio participativo en conjunto con el Consejo Provincial de Manaví, en lo que tiene que ver en relación a la planificación de lo que es las actividades para el año 2020, en donde hay no solamente el compromiso por parte de la Prefectura, sino que por ley se dispone que estos presupuestos sean participativos con cada uno de los territorios que componen la provincia y nosotros en la mañana de hoy, además de las juntas parroquiales de las comunas, tenemos también la presencia de la Universidad del Sur de Manaví, que es nuestro asesor estratégico y asesor técnico en la elaboración del propio proyecto de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Puerto López. Es una jornada como ustedes la están viendo, la participación es importante, el trabajo que se está haciendo en las mesas, en donde están identificando los problemas y necesidades en torno a lo que es infraestructura y también los aspectos productivos y de medio ambiente. Cada una de las parroquias van a determinar un poco ese perfil. Bueno, primero fortalecer la alianza, más aún se acaba de firmar el día 31 de agosto, un acuerdo de coordinación interinstitucional y de cooperación entre el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Puerto López, presidido por el economista Javier Pincai, y el Consejo Provincial, presidido por el economista Orlando, ¿no? Leonardo Orlando. En esa línea, esta es una muestra palmaria, evidente, de que queremos hacer las cosas planificadas, coordinadas y en conjunto. Y lo estamos haciendo desde lo que es la planificación de nuestro quehacer para el año 2020. En el caso particular de lo que es el Cantón Puerto López, cada uno de los moradores del casco urbano de Puerto López, la cohesera, y los compañeros de las diversas comunidades que integran la parroquia Machalilla y la parroquia Zalango, están expresando el conjunto de necesidades y de las acciones que demandan urgentemente. Decir con mucha alegría que desde que hemos iniciado la gestión, desde mayo del 2019, este municipio, como nos lo han dicho, está viviendo, porque el municipio no lo hacen solo, en este caso, el alcalde, la vicealcaldesa y los concejales, o no lo hacemos los funcionarios públicos. El municipio de Puerto López se construye y se constituye por los habitantes, su cuerpo vivo de lo que es una comunidad activa, activa, y que en estos momentos está tomando con mucha responsabilidad el rol de ser y hacer municipalidad. Si usted ve, en estos momentos estamos aquí, creo que casi 100 personas, pero en este mismo momento hemos venido de Zalango, una reunión con 50 personas que están en los bancos comunitarios. A la tarde tenemos en Las Tunas una reunión con todas las comunas, las localidades de la comuna Las Tunas, estamos hablando de Allampe, de Puerto Rico y de Las Caballas, tenemos dos reuniones, la una para el fortalecimiento de los bancos comunitarios y la otra para seguir en la construcción del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Puerto López. Quiere decir que ahora la planificación no es una entelequia de consultores o de gente ajena al territorio que viene a investigar y nos elabora el plan. El plan ahora, tanto lo vemos a nivel cantonal y a nivel provincial con este ejercicio, se está construyendo con las bases sociales que hacemos en los territorios. Ahí que hay, hay una doble garantía de lo que se necesita y también de lo que se quiere que se haga en forma conjunta. A nosotros como instituciones nos alegra porque más allá de que la gente demanda un servicio en su legítimo obligación y como derecho, más allá de eso, está participando, está haciendo, diríamos, estamos haciendo entre todos este nuevo camino, de este nuevo comienzo, de este Puerto López que empieza a vivir.